también reunidos aquí estamos chismeando, nos estamos comiendo todo nos encanta el chicle nos encanta el chicle no nos gusta pero divierte pues aquí estamos Abelito, que tal Abelito como estamos? bien, gracias a Dios, estamos bien preguntados que bueno, que proyectos nuevos hay? que me pueden contar que ha pasado por acá? algo bueno que haya pasado te dieron duro eso es seguido pero ya es como llama mi tipo de contenido es que solo son bailes bailes son solo bailes y ahora le voy a meter un poco de turismo y pleitos también bueno que los pleitos son los que le dan más sabor a los canales verdad que si como llama nos quiero hacer unos mocos claro si quiero hacer uno más que de grabar los pleitos si es cierto yo estoy igual que el presidente no voy a ser igual que los mismos de siempre lo mismo de siempre es que yo creo que los pleitos ya es parte del folclor del parque libertad que dice la chalateca, vamos a ver que tal, como estamos primeramente saludar a todos verdad a los de este canalito de Miriam Coco verdad especialmente a las personas de Son Sonate que bueno yo admiro mucho a las personas de Son Sonate bien comportadas bien respetuosas verdad en el cual también nosotros esperamos una vez ser así en nuestro parque libertad verdad pues vea para nosotros lo más nuevo que quieren Son Sonate saber es que hace poco tuvimos una reunión en lo que es la alcaldía verdad en lo cual la alcaldía ya está tomando un control muy serio aquí lo que es en el parque libertad y por eso por desordenes o cualquier otro problema que haya verdad en lo cual en la reunión se habló pues que youtuber y bailarinas en su tiempo va a tener su respectivo carnet verdad el que se porte mal para afuera el que se porte mal para afuera y el que no se porte mal también esto es una de Son Sonate también fíjese es buena idea, es buena idea verdad que se porta mal para afuera al igual pues los cocos van a tener su respectivo carnet para mí todo lo que en la plaza pues eso es bueno verdad porque si yo soy una de las personas que a mí casi no me gusta andar en problemas así verdad entonces pero a veces se los hacen a uno y verdad pero es lo mejor evitarse verdad y ya con un carnet ya uno ya va a hacer los tiempos verdad primero Dios que todo se mejore aquí porque últimamente pues han habido disturbios que hace quedar mal a uno las malas aquí en el parque y ayer pues tuvimos la alegría de ver que hubo aquí pandas que estaban concursando no sé si lo vieron ustedes verdad nos dimos cuenta muy bonito, muy bonito, yo estuve por ahí transmitiendo en vivo en mi canal en Facebook que bueno que consejos nos puede regalar la Zarateca a los amigos de Son Sonate bueno miren que siempre seamos unidos y respetuosos verdad eso es lo más importante y que todos somos iguales verdad y que en la vida todos somos iguales no hay mejores ni mejores bailarines todos estamos aportando lo mejor que queremos así tiene que ser en Son Sonate como al millón cuando fue Son Sonate me traje una buena imagen gracias, gracias, que bueno yo quiero a toda la paisanita gracias, muy amables les agradecemos mucho porque de veras pues que si hayan sido a la lomba a la lomba y también tenemos a cuarto de pollo vengase pollo derrotizado 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 es verdad eso es el bueno vamos a regalar un saludo maestro gracias por el saludo de Coco William Coco y me gustó cuando fui a Tacachico ah, Tacachico, verdad trajimos buenas imágenes que bueno, que me alegra estuvo bueno ese día queremos decirle que primero Dios hoy en septiembre finales de septiembre vamos a hacer el aniversario en Son Sonate de las tardes alegres entonces mañana nos vamos a reunir para ver si les enviamos un bus para que vayan todo lo que puedan primero Dios así que mañana tenemos reunión y esperamos recibirlo también en Son Sonate Chambita pues se ha preocupado ahorita por ver si gracias Conchalillo Conchalillo, ah, mire a mi me gusta Metalillo me gusta Son Sonate a ellos le bailan ¿por qué? porque cuando bueno, bueno cuando fuimos nosotros también yo creo que cuando los que están bailando ahí veo que cuando uno comienza a bailar veo que la gente toda se va dejando espacio dejando espacio pero aquí aquí no aquí no se puede 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 fíjate de que eso estamos haciendo también nosotros allá cuando se presenta alguien que va a cantar o alguien así como ustedes que llega que no estamos acostumbrados la mayoría de los que queremos grabar todos queremos grabar al mismo tiempo y nos hundimos y encerramos a las personas pero siempre estamos tratando de estar pendientes de eso y decirle abramos un poquito más aquí lo que tiene la gente es que si usted le dice abramos mira a veces se molestan se molestan o hay veces que hasta le dicen malas palabras a uno que esparguen lo suyo pero no hay espacio hay veces que sentimos que nos ahogamos por la calor de la gente pero la gente no entiende la gente lo que hace mejor a nosotros nos dicen cosas pero nosotros no podemos decir nada si es cierto bueno será que podemos darle un saludo a los amigos de Sonsonate a quienes recuerdan ustedes fíjame los apodos los nombres de los que están allá vamos a ver a quienes recuerdan pues yo recuerdo a la colochita a la que baila bien alegre Ligia a Ligia mi novia a Ligia aquí estamos Ligia ya apareció el peine ya ves que ya había yo doña Leisita doña Leisita saluditos y a la doctora la doctora todavía es verdad el milmacca el milmacca ay que le pide un buen salito a la doctora quiero decirle a la india amarilla a la india amarilla me gusta como vaya gracias a la doctora dice quiero decirle algo a la doctora la vez que usted me tomó la presión si la andaba super alta pero gracias a Dios después de muchos exámenes mi presión está normal mi azúcar mejor me bajó a 66 no es bueno pero tengo que controlarla gracias por su consejo quiero decirle pues ya estoy mejor bendito sea Dios muchas gracias doctorcita hasta Sonsonate milmacca que bueno vaya un saludo Jairito saludate hasta Sonsonate a Levi's a Levi's a la Tigresa también a Yahairo a Yahairo que Dios me lo bendiga también a Carlita a Daisy la Tigresa la Tigresa la Tigresa perdón la Aimito Tigresa la Paquita la Paquita la del barrio la Paquita la Paquita la Paquita la del barrio le llama el 3 en 1 el 3 en 1 no es aceite no es aceite que quieren un beso con los ojos cerrados pero de media hora la Diversión Cocotera también saluditos a todas las bailarinas a todas las quiero yo bueno a toditos pues si se te olvida alguno mejor verdad mejor a todos parejos a todos de Sonsonate vaya bueno 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 aquí estamos entonces gracias gracias un poco fantástico jajaja